Por favor, Deuteronomio 29 Moisés pues, arriba dice pacto de Jehová con Israel en Moab Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra las grandes pruebas que dieron vuestros ojos las señales y grandes maravillas pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender ni ojos para ver, ni oídos para oír me impresionó cuando escuché esta palabra que dice que Jehová no les había dado corazón para entender ni ojos para ver, ni oídos para oír y yo me ponía a pensar con grandes y tremendas cosas que Dios había hecho en, 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 a la salida de Israel pero hay algo que, 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 que yo decía como que no, 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 ahora sí que no creía que Jehová no les hubiera dado este corazón para entender amén que se me acompañan a Deuteronomio 6, 1, 3 vamos para atrás voy a cortar porque es largo, amén estos son, estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla y el 3 dice no, perdón, el 2 guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel Dios multipliqueis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres entonces Dios Jehová 1 es el 5 amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas aleluya estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos de ahí nos brincamos al 12 y dice cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre entonces vemos que no 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 era así pero entonces yo me el Señor me hablaba a mí me decía el que quiere busca el que está interesado va a buscar no era que Jehová no les había dado corazón porque él les había dado incluso les había mandado que lo amaran que guardaran sus palabras que lo retuvieran en su corazón que las ataran como señal y que se cuidaran de no olvidar al Señor amén entonces el Señor me trajo a mi memoria es en segunda electrónica 714 amén dice esta palabra en el nombre de Dios si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo huiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra gloria a Dios la primera palabra que el Señor me 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 ponía es si si se humillare y yo dije Señor yo si me humillo Señor si yo 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 me humillo yo yo quiero de ti y el Señor me decía si pero no lo estás pensando no es tu prioridad o sea no es que yo no me quiera humillar no es como que yo esté en algo terrible que 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 digamos yo estoy estoy en pecado y eso pero pero el Señor me hacía así como y me dio la palabra apatía insensibilidad y entonces me 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 veía a mí porque yo cuando salgo afuera a regar mis plantitas o hacer algo a mí me pican los moscos pero yo no lo siento ya cuando yo voy para adentro yo veo que tengo muchos piquetes de moscos pero no lo siento ya están ahí entonces así me ponía el Señor esta palabra sí pero no no es tu prioridad la dejas pasar y entonces entonces me recordaba y me decía cuánta palabra escuchas todos los días porque yo por ejemplo estoy en mi casa estoy escuchando cantos estoy escuchando predicaciones y entonces el Señor me ponía cuando vengo estoy escuchando predicaciones palabra aquí palabra allá y vení y vengo y vuelvo entonces el Señor me ponía que sí hay mucha palabra del Señor y palabra todo el tiempo de donde quiera aquí nos da gracias a la misericordia de Dios pero no estoy realmente en ese interés y busqué y esto que significa apatía estado de desinterés falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que y que tiene indiferencia ante cualquier estímulo externo entonces yo decía Señor ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué llego yo a tener tanta apatía a las cosas del Señor? amén entonces el Señor me dio un versículo en mi mente Juan 6.25 amén gloria a Dios alegría al otro lado del mar le dijeron Rabí ¿cuándo llegaste acá? respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que me buscas no porque habéis visto las señales sino porque comiste el pan y los saciaste y entonces el Señor me ponía a mí porque muchas veces a lo mejor yo estaba buscando al Señor porque tenía una dificultad porque me preocupaba esto porque me teme de esto porque mis hijas necesitaban esto a lo mejor ahora porque me tocaba predicar me tocaba compartir entonces ahí yo estaba buscando y entonces el Señor me decía estás buscando tu beneficio estás buscando nada más al que te da y por eso me trajo a mí en mi mente que yo me acordaba que ya había leído esto que Jesús les dijo que lo buscaban por lo que porque habían comido el pan porque ellos iban y no tenían que cocinar a lo mejor pero no porque querían conocer al maestro no porque querían recibir de él entonces el Señor me ponía así que que como este que decía así me buscares es como uno viene poquito a poquito deslizándose poquito a poquito dejando pasar entonces es cuando viene la apatía la indiferencia y ella viene así y entonces el Señor me ponía no es malo porque no es malo no es malo que es es normal que busquemos al Señor en todas estas situaciones es normal que uno busque que uno flame cuando uno se enferma cuando lo que sea es necesario pero también me venía en mi mente que decía cuando Jesús le dijo a los fariseos cuando le estaba diciendo es necesario hacer esto sin dejar a aquello amén entonces entonces el Señor también me traía esto que dice que conversión no emocionalismo ¿por qué? porque muchas veces amén uno 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 confunde las las cosas a veces uno como ah nada más porque me emociono y y y yo esa predicación tocó mi corazón y y es una emoción pero después de una semana ya ya se pasó mi emoción entonces el Señor me ponía que 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 necesitaba una conversión no una emoción amén y a veces le digo le digo esto a a a a mis hijas que algunas veces y algunas de las cosas que yo les pido que ellas hagan a lo mejor ellas no me no me entienden y no están de acuerdo con lo que yo les digo pero yo yo les digo tal vez puedo yo como humana estar equivocada pero lo único que yo les pido a ustedes es que me obedezcan si ustedes obedecen yo creo que hasta el Señor las va a perdonar porque van a decir bueno tenías que someterte y yo te obedeciste entonces así 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 mismo amén uno 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 tiene que tiene que tiene que tomar esa 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 decisión amén gloria a Dios amén gloria a Dios entonces ese Dios me ponía lo único que es 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 que uno reaccione que yo reaccione que yo reconozca que yo reconozca que yo necesito del Señor a lo mejor no lo siento a lo mejor no en ese momento no veo nada pero es que yo tengo que aceptar y reconocer que yo necesito al Señor aleluya si no siento nada yo a veces le digo mis hijas si no sientes nada tú diré al Señor Señor no siento nada pero yo necesito de ti ayúdame ayúdame y entonces tiene que haber el clamor del corazón tiene que haber un momento en el cual uno diga no puedo seguir así pues a mí me pasa a mí por eso porque el Señor no puede seguir así tienes que rendirte tienes que reconocer que no está bien tienes que reconocer que la indiferencia no está bien tienes que reconocer que esa patía no está bien tienes que reconocer que tienes que doblarte ante el Señor amén y entonces el Señor me ponía es un clamor un clamor del corazón tiene que venir del corazón del alma de lo más profundo el Salmo 51 10 que dice crea en mí oh Dios un corazón gloria a Dios gloria a Dios así es gloria a Dios tenemos que clamar yo digo tengo que clamar tengo que pedirle al Señor como a todos sabemos que dice que la viuda le pedían pues injusto algo que era difícil imposible a lo mejor de conseguir pedirle a un Dios que es injusto algo y lo obtuvo cuánto más nosotros que le podemos pedir al Señor que Él es un Dios justo amén amén gloria a Dios pues esto es lo que el Señor me ponía a mí en lo que el Señor está trabajando en mi corazón en el Señor me está dejando porque como les digo a veces no es que no es que estemos que yo esté en algo malo pero que yo dejo ese amor dejo esa entrega voy dejando poco a poquito me va desinteresando me va desinteresando entonces le doy yo le doy gracias al Señor porque a veces uno en su humanidad le cuesta a lo mejor abrirse yo creo que a lo mejor no a muchos de ustedes pero a mí sí como que a veces uno dice bueno si yo tengo un error si yo cometí un error y cómo voy a decir que yo cometí ese error cómo voy a decir que que algo está mal no porque yo quiero que todos sepan que todo está perfecto en mí yo quiero que todos sepan que yo tengo las tiras perfectas que estamos bien pero no es así porque para qué nos suceden las cosas muchas veces para qué cae uno caemos pero tenemos que sacarle un beneficio para que el otro no caiga lo mismo que uno cayó entonces si le sirve de algo a ustedes amén esta palabra que el Señor ha hablado gloria a Dios amén